Por medio de las campañas de donación de cabellos, se logran recoger colas para la elaboración de pelucas para las mujeres quienes perdieron el suyo por los tratamientos contra el cáncer. Este tipo de campañas en Pérez Celedón se hacen una vez al año, por lo que con la intención de aumentar la cantidad, ahora 10 salones de belleza están autorizados para recoger colas durante todo el año. Ellos trabajan de la mano con la Fundación Nacional de Solidaridad contra el Cáncer de Mama. Habemos 10 estilistas que nos hemos comprometido con el pueblo general y Buenos Aires a estar recolectando las coletas. Durante el año las personas llegan a sus salones, quieren donar el cabello, ellos pueden recoger sus colas. Llegan y las entregan y después ellos al día de la donación, una vez al año, se van a estar recogiendo todo lo que se donó a otros salones, más lo que se dona en el evento. Los estilistas en este proyecto son Emilia Gamboa, quien tiene su salón en Barrio Wilson, Cintia Jiménez también en esta localidad, Maris Cerdas en El Hoyón, Matías Fonseca en un centro comercial en el sector de Los Reyes, Olga Montero en el centro de la ciudad, Yamile Leiva en Barrio Bosto, Laura Zúñiga en La Bonita, Edgar Mora frente al Banco Popular, Angie Rodríguez contigo a la Cruz Roja y Marianela Rojas en Palmares, todos ellos en Pérez Celedón. También está Miguel Ortega, quien tiene su salón en Buenos Aires de Punta Arenas. Antes la gente llegaba y nada más se cortaban el cabello y podían ser un largo de 30, 40, 50 centímetros y se tiraba al cesto de la basura. Ahora no, ya ahora lo podemos recolectar y guardar para el día del evento. ¿Nada le pasa al cabello? No, absolutamente nada. El cabello tiene que estar bien seco, limpio, seco y se empaca en una bolsita cipro y se entrega. Él va a permanecer ahí por un año para ser entregado. Súper importante, pero súper porque mucha gente llega a decirle a uno, usted no sabe dónde se puede donar. Claro, entonces ya cuando ven el logo en el salón de uno ya van a saber y ya llegan a donar. De hecho casi todas las que llegamos traemos colas que han dejado en el salón de cada una de nosotros. Y es que así no se va al cesto de la basura, como dijo. Sí, por supuesto. Así no se va y así se ayuda a otras personas que tanto lo necesitan. Nosotros trabajamos con las comunidades indígenas, entonces hay varios sectores donde vamos a hacer recolección y tratar de, con mismo con el instituto, seguir recogiendo con las estudiantes que vamos a las diferentes comunidades indígenas a recoger, ya que es un cabello más natural, que nunca lo han procesado y que son cabellos, bueno, al menos yo tuve en estos días clientas de 7 años, 10 años que no cortan el cabello. Traía colas de hasta un metro de largo, que gracias a toda esta iniciativa vamos a seguir trayendo. Recuerde que sí tienen que donar unos 25 centímetros, así que la próxima vez que se corta el cabello tome en cuenta que lo puede hacer en cualquiera de estos salones.